Música Nunca pensé que te fueras a irme un hombre y te hacía feliz Siempre intenté quedarte en la alma y la piel Te quería entregar lo mejor de mí Así llegaste a seguir Volré y caí por ti Pero todo no fue suficiente Me manda perderte Quisiera arrancarte el dolor Pero mi corazón arrogante Se niega a escucharte No quiere entregar tu amor Como fuego en la tormenta se apagó tu amor Todo no fue suficiente No quiere en ti tú es nada Si llegaste a seguir Volré y caí por ti Pero todo no fue suficiente Me manda perderte Quisiera arrancarte el dolor Pero mi corazón arrogante Se niega a escucharte No quiere hacer tanto adiós Como fuego en la tormenta se apagó tu amor Todo no fue suficiente Pero mi corazón arrogante De mi sonrisa se apagó tu amor Mi corazón arrogante Mi corazón arrogante Se niega a escucharte No quiere hacer tanto adiós Como fuego en la tormenta se apagó tu amor Cient Drago Quisiera arrancarte hier Quisiera arrancarles Que me manda perderte Que voslettjas Quisiera arrancar tus Quisiera arrancarles contratores Cuidado